Baja medida de higiene es la causante de una nueva bacteria que pone en riesgo la vida de los usuarios en la clínica de hábitat ubicada al sur de la ciudad de Cali, la cual ha generado alerta por las graves afectaciones que esta puede causar en los pacientes. Frente a lo cual María Cristina Lesmes, secretaria de salud departamental, precisó que la infección en la piel corresponde a una celulitis relacionada con una bacteria que se llama estafilococo. Es una infección de piel que se hace por la contaminación de alguna persona que la tiene en su tracto respiratorio, susceptibilidad amplia a los antibióticos e implica un plan de mejora para garantizar unas medidas de higiene mayores en el manejo de los catéteres que son el punto de contaminación de estas personas. De esta forma indicó que se realizó control a seis personas para evitar la propagación de esta bacteria. Hemos encontrado seis personas de las cuales cuatro estaban hospitalizadas. Hicimos nuevamente la revisión e hicimos la solicitud de un plan de mejora en las medidas higiénicas de manejo de estos pacientes que son altamente sensibles porque son pacientes inmunosuprimidos que se infectan con facilidad. Algunos de los síntomas que se pueden presentar por la presencia de esta bacteria son diarrea, vómito, náuseas y daños en la piel. Por ende, la secretaria manifestó que es una infección que no debe darse en ninguna clínica y solicitó una pronta solución ante esta enfermedad que pone en riesgo la vida de los pacientes. ¡Gracias!